¿Qué pasa con la jornada laboral? 300.000 puestos de trabajo de baja cualificación. En realidad, 300.000 restaurantes, 1.900.000 personas trabajando en el sector y hay mucho trabajo de baja cualificación, mucho trabajo en el cual no se necesita una cualificación alta para poder desarrollarlo. ¿Todo ese trabajo se le podrá reducir la jornada? Sí, sin ningún tipo de problema. ¿Qué ocurrirá? Que habrá que ajustar siempre horarios. Se ha hablado mucho de si se debe abrir, no se debe abrir, de si debemos estar o no. Somos un país, al final, de camarero. Somos un país de hostelería, somos un país de sector servicios. Si dignificamos la hostelería y los trabajadores y profesionales de la hostelería estaría fantástico. Es decir, ¿cómo se dignifica? Que no es dignificar, no. Pero yo no le puedo pagar más de lo que le puedo pagar a alguien. Profesionalización, deberías de pedir que hubiera mayor profesionalización en el sector y la profesionalización se paga. 36% de la restauración organizada. 64% independiente. Los números que nos dicen, vamos hacia Estados Unidos. Restauración organizada, formación cero. Contratos de 20 horas, que vienen muy bien para llenar los números de la gente contratada, que está muy bien. Contratos de 20 horas, de 10 horas. La restauración organizada no quiere contratos de 40 horas. Sale más rentable tener una persona, cuatro personas a 10 horas que una a 40. Y cualificación cero. Formación express en las propias empresas, cocinas centrales y cero trabajo. Esa es la realidad del sector de la restauración. Pues estás dejando bien al sector de la restauración. No, menuda me voy a defender a todos los profesionales. Madre mía. No, eso te hablábamos. El 36%, el 36%, el 36% ahora. En Europa estamos en el 55%. El pobre propietario de un restaurante. El pobre propietario, el caballo se ha muerto. El pobre propietario está destinado a cerrar. Pero que vivís en otro mundo, vivís en el metaverso, de verdad. Vamos a ver, el problema de no encontrar trabajadores cualificados que siempre se van para ahí, ¿sabes cuál es? En la vivienda, en la vivienda, en la comunidad valenciana es cara, en la vivienda... 800.000 hace 10 años, 1.900.000. No hay más gente en España que quiera trabajar en hostelería. Que no hay ningún trabajador que pueda ir a trabajar allí. No hay más gente que quiera trabajar en hostelería, hay 1.900.000 personas. Ya no hay más gente en España que quiera hacer... Yudit, lleva un rato sin hablar y me pide la palabra, Yudit. ¡Y no! Permíteme, David, Eduardo. David, no sé tus restaurantes. Me encantaría encontrarme con... Igual que ha dicho la compañera, he trabajado mucho tiempo en hostelería, precisamente en temporadas altas que hacía falta, no cualificadas. Nunca he tenido la suerte de encontrarme un jefe o un empresario como tú. Yudit, esto que estás explicando, a mí me choca un poco porque si la gente no está cualificada para un trabajo que es tan necesario porque estamos en un país de turismo, de servicio, de... No digo que no estén cualificados. Digo que son puestos de trabajo de baja cualificación. Lo has dicho. De baja cualificación. Para pelar cebollas no hace falta tener una carrera universitaria. Ah, vale. Pero el patatas tampoco. Hablo de baja cualificación. Perfecto. Un jefe de cocina... Me queda más claro entonces. Hay 300.000 restaurantes. Tenemos 300.000 jefes de cocina. Ni uno más, ni uno menos. Un restaurante no puede tener siete jefes de cocina. Vale. Un arquitecto y un peón de obra. Sí, 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 si te he entendido. El arquitecto puede hacer el trabajo del peón de obra. Cuando el arquitecto trabaja de peón de obra, ¿qué sueldo cobra? El de peón de obra, no el de arquitecto. Vale, sí, sí. Hay argumentos que me he entendido perfectamente. Entonces... Madre mía, madre mía, no, 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 porque le sale más rentable como el mismo adentro también. Por favor, permíteme. 1.330 que es lo que marca el convenio. Le pedí la palabra, camarero Gisela. Adiós. Adiós.